Bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles 10 del mes de noviembre donde damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, donde te invito con humildad y sencillez a ofrecer esta santa Eucaristía por tus necesidades, por tu familia, por tu trabajo, por tu empleo y también ofrezco esta Eucaristía por todos los enfermos para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y también por todos los fieles difuntos por Katie Karen y Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica y por todas las benditas ánimas del purgatorio en este día donde la iglesia celebra a San León Magno, Papa y Doctor de Nuestra Santa Madre Iglesia con humildad y sencillez vamos a vivir estos santos misterios El Señor hizo con él una alianza de paz lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén la paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu con humildad, con sencillez con un corazón contrito, con un corazón humillado vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María, siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu iglesia cimentada cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles concede por intersección del Papa San León Magno permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Con humildad con sencillez disponemos nuestra vida para escuchar la santa palabra de Dios Del libro de la sabiduría Escuchen reyes y entiendan Aprendan soberano de todas las naciones de la tierra Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos El Señor les ha dado a ustedes el poder El Altísimo la soberanía Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina porque un juicio implacable espera a los que mandan Al pequeño por compasión se le perdona pero a los poderosos se les castigará severamente El Señor de todos ante nadie retrocede y no hay grandeza que lo asuste Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud pero un examen muy severo les espera a los poderosos a ustedes pues soberanos se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa pongan pues atención a mis palabras búsquenla con interés y ellas los instruirán palabra de Dios te alabamos Señor Al Salmo 81 respondemos todos ven Señor y haz justicia todos ven Señor y haz justicia protejan al pobre y al huérfano hagan justicia al humilde y al necesitado defiendan al desvalido y al pobre líbrenlo de las manos del malvado todos ven Señor y haz justicia yo declaro aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo morirán como cualquier hombre caerán como cualquier príncipe todos ven Señor y haz justicia aleluya 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 den gracias siempre unidos a Cristo Jesús pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan aleluya aleluya el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén pasó entre San María y Galilea estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se detuvieron a los lejos y a gritos le decían Jesús Maestro ten compasión de nosotros al verlo Jesús les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra uno de ellos al ver que estaba curado regresó alabando a Dios en voz alta se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias ese era un samaritano entonces dijo Jesús no eran diez los que quedaron limpios donde están los otros nueve no ha venido a nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios después le dijo al samaritano levántate y vete tu fe te ha salvado palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Jesús digan todos después de mí ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos dé sabiduría nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida amén sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía esta lectura que hemos escuchado del libro de la sabiduría vuelve nuevamente para anunciarse a los que gobiernan las naciones de la tierra vuelve nuevamente Dios a través de su sabiduría a dirigirse a aquellos que han sido colocados para llevar los destinos de un pueblo algunos no les gusta cuando la palabra de Dios se refiere a ellos para que sean buenos administradores en el encargo donde están algunos lo han hecho catastróficamente mal otros han encaminado países a la destrucción y al aniquilamiento y a la pobreza en cantidad pero escucha lo que dice el libro de la sabiduría dice escuchen reyes y entiendan aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra escuchen y aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra esto va dirigido para todos los que gobiernan las naciones dice estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos ¿por qué? porque usted los ve orgullosos tenemos millones tenemos miles de personas que si están a favor nuestro mientras los otros son unos apartados que no sirven para nada que están en contra de este proceso escuche lo que dice el libro de la sabiduría y están orgullosos del gran número de sus súbditos no se salva el rey por su gran ejército ni por la cantidad de personas que tenga a su lado esto hay que tenerlo muy bien presente escucha lo que continúa diciendo el señor les ha dado a ustedes el poder el altísimo la soberanía él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones quien va a examinar las obras de los que gobiernan las naciones Dios quien va a examinar las obras de los que gobiernan este país Dios y dice y a escudriñar sus intenciones si son intenciones buenas o son intenciones malas y perversas cuáles son las obras que ha realizado los que gobiernan las naciones cuáles son las obras que ha realizado los que gobiernan este país porque todo hay que darle no es que no hay que darle gracias ellos tienen que hacer por el pueblo lo que tienen que hacer no tienen que darse pleitesía es que esto es obra de fulano no si no estuviera ahí no la fuera he hecho entonces dice él va a examinar las obras de ustedes lo que los gobernantes pudieron hacer desde lo profundo de su corazón no para colocar una valla publicitaria no para que la gente diga mire lo que hizo no porque es lo que tenía que hacer por ser el presidente de un país porque si no fuera sido presidente lo fuera hecho no lo fuera hecho entonces esas son las obras que Dios va a ver cuáles las que han hecho desde lo profundo de su corazón no para aparentar no para llevarse la pleitesía dejando a Dios fuera ¿por qué? porque deje de ser presidente y haga las obras a ver si las va a hacer no las va a hacer porque las hace con el dinero del pueblo las hace con los impuestos y entonces creen que esas son las obras no señor las obras son lo que sale de lo profundo del corazón y va a examinar las intenciones cuáles son las intenciones de los que gobiernan los pueblos cuáles son las intenciones de los que están gobernando este país cuáles son las intenciones intenciones de perpetuarse en un poder por mucho más tiempo sabiendo que están llevando a la miseria y a la destrucción este país que se han robado todo lo que tenía este país que era uno de los países más ricos del mundo y está quedando en la quiebra está quedando en la ruina ¿por qué? porque todo lo han dado para otros lados y no lo han invertido en este país se han robado todo el dinero han comprado infinidades de cosas en este país como ustedes no tienen idea ¿cuáles son las intenciones de estas personas? dice Dios y a escudriñar sus intenciones ¿son intenciones buenas? ¿o son intenciones malas? podrán tener algunas buenas pero ¿será que las malas son más que las buenas? ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley porque muchos de los que han gobernado no lo han hecho rectamente no lo han hecho rectamente como tienen que hacerlo ni han cumplido la ley ¿cuál ley? la ley de Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo no ellos no aman a Dios ellos aman la brujería ellos aman la hechicería ellos aman los que producen los babalaos imagínese esos presidentes que son mazones los que están para los babalaos los que están entregando su alma al diablo y toda su familia para perpetuarse en un poder para porque creen que van a durar toda la vida allí pero resulta que son personas infelices durante toda la vida lo tienen todo porque se los da Satanás pero son felices no, no duermen no comen andan pendientes de otras cosas y no viven a plenitud su vida son personas que viven en una miseria tan grande y una pobreza espiritual que no tienen a Dios en medio de sus vidas ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios usted lo ve sacan un Cristo el Cristo redentor de los pobres y entonces empiezan a hablar de Dios pero es pura hipocresía pura falsedad no tienen a Dios presente en sus vidas no lo tienen tienen son todos esos espíritus malignos que son los que lo mantienen en el poder para que puedan perpetuarse ahí pero no van a durar toda la vida él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina porque un juicio implacable esperan a los que mandan ahí está la suerte está echada ya para todos los que han pasado por los gobiernos han gobernado y otros que están gobernando y que tienen años y años gobernando ahí está escucha lo que te dice la palabra de Dios el Señor de todos dice él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina porque un juicio implacable espera a los que mandan así que anímate a hacer las cosas bien no las hagas para que te pongan en una valla publicitaria haz las cosas porque nacen de lo profundo de tu corazón al pequeño por compasión se le perdona pero a los poderosos se les castigará severamente escucha tú que te la das de que eres el presidente y que nadie puede contigo escucha al poderoso se les castigará severamente tienes que darle cuentas a Dios usted cree que no se va a morir si se va a morir en algún momento tiene que partir de este mundo usted no es eterno tiene que ir a darle cuentas a Dios y que cuenta le vas a dar a Dios tuviste un cargo importante en una nación y lo que hiciste fue el mal mandaste asesinar gente acabar con gente sacar expropiar hacer de todo está bien bueno tienes que darle cuentas a Dios de todo eso que hiciste pero tú ya sabes que es el lugar que te corresponde tú ya lo sabes lo que pasa es que te crees inmortal en medio de esta vida pero no escucha bien todos somos seres finitos todos vamos para el mismo lugar vamos a ser enterrados tú te crees más que los demás cuando eres un mortal que en cualquier momento vas a encontrar la muerte hay que estar muy pendiente a la palabra de Dios no se te olvide la ley de Dios haz las cosas por amor no las haga por aparentar no las haga por hipocresía no sea falso haga las cosas por amor a Dios dice también el señor de todos ante nadie retrocede Dios no le tiene miedo a nadie porque tú empieces con amenaza y todo eso a Dios no le hace ni cosquillas ¿por qué? porque no retrocede ante nadie y no hay grandeza que lo asuste él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud pero un examen muy severo les espera a los poderosos un examen muy severo ¿por qué a ellos? porque ellos han sido colocados para poder ayudar a todo un país ¿pero qué han hecho? en vez de ayudar han quitado en vez de dar han robado en vez de poder centrar su atención en las cosas ellos se han olvidado de ello entonces les espera un examen muy poderoso y muy severo a ustedes pues soberanos se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios escucha escucha usted que no le gusta escuchar escuche con atención a ustedes a ustedes pues soberanos se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen no sea usted un ignorante sino que sea usted una persona sabia porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa pongan pues atención a mis palabras a cuáles palabras a la palabra de Dios no se deje usted engañar por otros escuche la palabra de Dios busquen con interés y ellas los instruirán te está hablando a ti que estás esperando vas a perder el tiempo amenazando amedrentando mandando a callar a los que están hablando la palabra de Dios no pierda el tiempo busque la palabra de Dios escudriñe la palabra de Dios y ellas te van a instruir para que seas una buena persona en el puesto donde estás no para que seas una mala persona tú puedes ser una buena persona aléjate del mal y Dios estará contigo a las cosas bien no haga las cosas mal sea una persona buena y no una persona malvada y sea agradecido con Dios que te da la vida y que cada día permite que tú puedas vivir para que puedas tener un motivo de conversión en tu vida ánimo no tengas miedo que Dios te bendiga y que tu trabajo sea un trabajo para agradar a Dios con todo el corazón gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos con humildad y sencillez a presentar ante el altar del Señor el pan y el vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre te invito a presentar tu vida tu familia tus intenciones bendito sea Señor del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibe tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas bendito sea Señor desde el universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibe tu generosidad y serán para nosotros ahora pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al presentarte Señor estas ofrendas te pedimos que ilumines bondadoso a tu iglesia para que tu rebaño sea creciente en todo el mundo y sus pastores guiados por ti te agraden con sus obras por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos ya que al coronar sus méritos corona tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intersección y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque desde el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San León Magno San Silvestre San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hico Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dé con mi paz les doy no te hagas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considero la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como Hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén decimos todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia de nuestras almas para la vida eterna amén amén dijo Pedro a Jesús tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia oremos te pedimos Señor que gobiernes con bondad a tu iglesia alimentada con este santo sacramento para que conducida por tu mano poderosa crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios y Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!